Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Y aquí estamos hablando de videos. Pues fíjense que una, salió un video donde una motocicleta pues sorprende a todos los que miran este video en redes sociales luego de que pues se ve moviéndose pero sin ningún conductor, ¿no? Cuando permanece estacionada sobre la calle. En las imágenes se puede ver como esta motocicleta que está totalmente detenida pues camina un poco y bueno pues conforme va avanzando de repente gira o quiere como dar vuelta el manubrio y cae al suelo. La moto estaba entre otra motocicleta, frente a otra motocicleta y unas bicicletas por ahí durante una madrugada. No se sabe exactamente dónde fue grabado el video. El origen del video es desconocido pero de acuerdo con algunas personas que han estado dejando comentarios mencionan que tal vez pudo haber sido grabado en Bogotá o en Puerto Rico. De momento se desconoce que pudo haber motivado pues a esta motocicleta a moverse sin conductor. Algunos usuarios mencionan que quizás estaba encendida y por ello se activó la marcha de repente. Otros mencionan que podría tratarse de algo paranormal. Así que pues ahí está. Ahí está el video. Es como la película de Ghost que o sea el muchacho como que trata de entrenarse para poder mover ciertos objetos y que su novia se dé cuenta que está ahí. No sé a que un fantasma diga bueno voy a ver qué tan fuerte y poderoso soy. Es una moto imagínate de repente. Por eso bien poderoso. Sí, sí, sí. Pues no sé el video está interesante. Les digo pues simplemente se ve la moto que está ya estacionada. O no lo hicieron. Está estacionada la motocicleta y de repente empieza a moverse sola. Entonces pues no sé. Les digo pueden ser muchas cosas extrañas y raras. Les digo ahora que la gente tiene cámaras afuera de sus casas o negocio. Les digo ahora que la gente tiene cámaras afuera de sus casas o negocio.